El paso de nivel de la galera entró en operaciones siete meses antes de lo previsto. Eso es una extraordinaria noticia, y más cuando aquí todos los proyectos de infraestructura vial se toman la vida entera en ser concluidos, y además se consumen una gran cantidad de recursos. Bueno, en este caso tenemos una muy buena noticia, una excelente gestión de Mauricio Batalla al frente del Consejo Nacional de Vialidad de Conavi, y el anuncio que hicieron hace poquito de la inauguración de ese paso de nivel. Bueno, ojalá, ojalá, obras como esta se sigan haciendo en Costa Rica porque se requieren urgentemente. Está pendiente la construcción de Atillo, un paso de nivel que se está haciendo allá, la conclusión para cerrar el anillo y circunvalación, y otras obras viales fundamentales. Espero que se siga con ese entusiasmo con el que Mauricio Batalla anunció la inauguración de ese paso de nivel en la galera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!